Hola a todos les doy la bienvenida a esta segunda parte del tutorial y aquí vamos a ver cómo ya después de tener nuestro modelado en Marvelous Designer lo vamos a enviar a KeyShot y luego lo vamos a enviar a Photoshop para hacer algún trabajo de texturas y de iluminación y de todo esto entonces a lo largo de este vídeo vamos a ver cómo configuro yo las cosas en KeyShot para renderizado cómo podemos agregar luces nuevas cómo podemos hacer el proceso de renderizado en diferentes fases y en Photoshop vamos a ver algunos ajustes de postproducción para que nuestro producto se vea más profesional y nada espero que lo disfruten que se suscriban y que lo compartan y le den like al vídeo y vamos a empezar con la segunda parte del tutorial y bienvenidos muchachos hola les doy la bienvenida a esta segunda parte del tutorial pues en esta parte vamos a ver cómo vamos a renderizar la chaqueta que hicimos en KeyShot y luego vamos a abrir ese archivo en Photoshop y le vamos a hacer algunos ajustes para que le podamos poner acá un logo para que le podamos cambiar el color de la chaqueta o bueno para que le podamos hacer diferentes cosas las cremalleras etcétera entonces según el paso anterior el tutorial anterior yo le hice algunos ajustes a la chaqueta entonces lo que hice fue básicamente darle más detalle ponerle algunas arrugas adicionales básicamente fue eso como todo este tipo de detalles para darle un poco más de realismo lo que hice fue fue eso fue como tratar de darle más realismo ponerle más arrugas ponerle más más detalles para que nos dé un mejor resultado entonces cuál sería el primer paso pues el primer paso es abrir KeyShot y vamos a importar nuestro modelo entonces yo lo tengo por acá se llama chaqueta final 2 obj le voy a abrir y aquí simplemente va a traer los valores por defecto esta vez cuando exporte el modelo desde Marvelous Designer no importe el avatar entonces me conservó las cremalleras eso era algo que no no pues me salió un error anteriormente pero ahora ya no entonces aquí simplemente voy a dejar todo como está y le voy a dar importar entonces bueno el aquí está importando toma su tiempito y acá tenemos la chaqueta listo le voy a dar aquí en performance mode porque pues mi equipo no es el mejor entonces para que nos trabaje un poco más rápido que es lo primero que yo hago cuando importo este tipo de objetos de archivos en KeyShot o no sólo de Marvelous Designer sino de cualquier otro es ubicar estos valores en cero para que de alguna manera él se centre por decirlo así según su punto de origen y aquí le voy a dar center and fit selection y acá tendríamos nuestra chaqueta la segunda cosa que vamos a hacer acá es que voy a seleccionar la chaqueta y con la herramienta de mover la voy a mover en este eje un poco para que no quede tan cerca el piso no tan lejos pero que tampoco quede tan cerca le doy nuevamente clic derecho y le doy centrar en selección listo entonces como en tutoriales anteriores lo que vamos a hacer es que voy a ir por cada una de estas pestañas entonces primero voy a ir al material, luego voy a ir al environment, luego al lighting, luego a la cámara o pues no en este orden necesariamente pero vamos a ir configurando cada uno de estos aspectos para poder sacar nuestro renderizado final entonces voy a empezar voy a empezar voy a empezar porque voy a empezar bueno voy a empezar por digamos que la parte más fácil por así decirlo y es la iluminación o el lighting que tenemos acá y aquí yo suelo poner product porque digamos que los rebotes de luz y de todo esto pues son son lo suficientemente son valores lo suficientemente altos como para que de un resultado lo más realista posible aquí le podemos subir estos valores y yo le quiero dejar 5, 64 vamos a subirle un poco, voy a dejarlo en 4 y voy a dejar esto en 32 que es un poco más alto de lo normal y esto que hace, lo que hace esto es que mejora la calidad de las sombras como dice ahí el nombre y este lo que hace es aumentar el rebote de rayos de luz eso que quiere decir cuando nosotros vemos este tipo de imágenes o cuando hacemos un renderizado de una imagen lo que estamos viendo es como la luz rebota en el objeto y no la devuelve y pues así lo vemos más o menos realista o bueno dependiendo, hay muchos factores que intervienen con eso entonces al aumentar los rebotes lo que le estamos diciendo es que cuando pegue la luz en el objeto pues ya no haga por ejemplo 10 rebotes de un solo punto sino que haga 20 rebotes de un solo punto lo que va a hacer que el cálculo de la iluminación sea mucho mejor entonces a eso se refiere esto listo entonces este perdón este este ítem ya quedaría digamos que resuelto con esto vamos a ir a la cámara lo que les digo no voy a ir en orden sino voy a ir de pues voy a ir avanzando para para poderlo ver entonces en la cámara hay varias cosas que que debemos tener en cuenta primero yo una cosa que suelo hacer es mirar referentes entonces voy a abrir aquí una nueva ventana de safari y a ver como hago esto es que acá tengo abierta otra ahora entonces ok control m voy a abrir esto y lo voy a llevar un segundo nosotros la voy a llevar acá listo entonces y como les venía diciendo lo que lo que una de las cosas que yo hago es mirar referentes y pues una red social que me gusta mucho para hacer ese tipo de cosas es pinterest entonces voy a abrir pinterest pinterest y lo que voy a buscar es chaquetas y como como las presentan otras empresas compañías si son fotos si son renders si son modelados bueno lo que sea pues como un punto de partida para para poder digamos que de alguna forma mimetizar eso o mimetizar no copiar bueno si copiar la iluminación o tratar de replicar de alguna manera esa esa iluminación o como lo muestran ellos de pronto si te da una luz indirecta si te da una luz directa ese tipo de cosas son las que observo como los diagramas de iluminación para pues para digamos que según según el referente o según lo que yo quiera hacer pues me sirve mucho como guía entonces mientras abre aquí la página está un poco lento esto porque estoy haciendo otros procesos detrás pero bueno básicamente lo que voy a hacer es que voy a buscar algunos referentes para poder posicionar mi chaqueta y trabajar con materiales y con iluminación vamos de nuevo aquí a Pinterest ya no habría esto entonces voy a buscar chaqueta voy a ponerla en inglés chaquetas listo pues aquí él me va a empezar a mostrar una serie de cosas relativas o digamos que referentes a las chaquetas y este tipo de cosas son las que estoy buscando como la chaqueta sin ningún personaje como de alguna manera levitando en el aire entonces por ejemplo esto entonces voy a ir acá algo así es lo que quiero lograr entonces si acá me doy cuenta esta es una página que se llama tactics.com voy a ir acá y voy a mirar que hay acá entonces estas case snowboarding clouding bueno voy a ir por acá chaquetas ah acá que hay una opción que es para rompevientos que es lo que estamos haciendo en este momento es una chaqueta rompevientos y esto más o menos es lo que yo quiero lograr este tipo de cosas que vemos acá que es la chaqueta sin ningún tipo de personaje por decirlo así voy a abrir esto en una nueva ventana listo entonces este será un referente para que me sirve esto me sirve para mirar aspectos de iluminación por donde lo están iluminando si es una luz frontal bueno etc como utilizan el fondo incluso el mismo material como como hace rebotar la luz ese tipo de material entonces este es un un buen ejemplo para para adelantar el trabajo entonces vamos a ir acá acá tengo la escena acá tengo los materiales entonces voy a ir a materiales dentro de materiales ya ustedes si manejan el programa o si lo han manejado alguna vez en la parte derecha está toda la parte de la librería que es esta de acá si yo la prendo y la apago pues me aparece y en la parte izquierda está la parte del proyecto ah abrí ilustrado pero creo que por defecto viene invertido yo lo trabajo de esta forma pero pues ustedes lo pueden trabajar como les quede más común entonces acá hay diferentes tipos de materiales en la última versión o en la penúltima que es la que yo uso hay una opción que es la tela del del una opción que se llama Real Clot este Real Clot que ustedes ven acá es una simulación de tela la verdad es es muy es pues es un avance grandísimo porque es realmente parece tela de verdad o sea que hay varias varias opciones o varios patrones que ya vienen establecidos varios materiales y podríamos empezar a jugar con eso incluso se pueden ver las fibras de la tela bueno es una cosa súper súper completa pero esa no es la que vamos a utilizar en este caso porque esta es una chaqueta rompevientos entonces realmente es como un plástico yo estuve analizando o yo estuve digamos que testeando algunos de los materiales que hay acá podría uno hacer sus materiales personal personalmente o sea podría construir el material desde cero pero también podría buscar algo en la biblioteca si ustedes ven acá en esta opción de la esquinita hay una opción que es una biblioteca y hay varias personas que han subido materiales yo aquí ya lo había buscado hay varias personas que han subido sus materiales o incluso la misma el mismo key shot y hay environments hay imágenes de fondo hay texturas modelos bueno etcétera hay una serie de cosas que podemos buscar si por ejemplo nosotros vamos a materiales y busco satín porque es como una especie de satín es como un brillo de esta forma yo encontré este material que se llama perdón voy a ir de nuevo acá se cerró ya se llama polistireno blanco satinado ¿qué? blanco no perdón polistireno negro satinado entonces le di este botoncito y él me lo descargó a mi biblioteca entonces si yo voy acá a mis materiales y voy a descargas aquí me aparecen dos materiales que yo he descargado uno es el paper no sé qué y el otro es el polistireno que acabo de descargar este material pienso que funciona muy bien en cuanto al al material que queremos replicar entonces lo que voy a hacer es arrastrarlo acá y voy a prender un momento aquí el modo normal para que veamos el material cómo está comportándose porque me pareció que era un material muy similar al de nuestro referente que teníamos por acá a este inicialmente él pues él tiene como más brillo del que yo quiero pero son cosas que se pueden empezar a ajustar entonces ustedes se dan cuenta ya nada más ahí de entrada el material se comporta muy bien aquí está un poco loco esto porque porque lo que les digo estoy haciendo otras cosas atrás de esta grabación y se me pone un poco lento entonces lo que les quería contar es que esto se ve para mi gusto muy brillante entonces voy a darle doble clic a este material doble clic y un momento por favor porque esto se pone lento listo cuando le doble clic él me lleva acá a todas las características que tiene mi material entonces por ejemplo acá yo puedo configurar todos los aspectos referentes a este material entonces si ustedes se dan cuenta aquí el color está negro el especular es blanco esto es como la reflexión si yo esto lo voy poniendo cada vez más cerca al negro pues va reflejando cada vez menos si se dieron cuenta del cambio como que es menos reflectante por decirlo así voy a subir un poco porque quiero esos brillos o ese tipo de brillos que produce con este con este especular me parece que que funcionan y lo que voy a hacer es acá en el roughness que es como la parte de rugosidad aquí tiene un valor que es 0,12 entonces yo lo que quiero hacer es que este material sea más rugoso por lo tanto este valor debe ser más grande lo voy a poner en 0,5 tal vez y cuando hago eso el material se me pone más oscuro quiere decir que es más rugoso creo que me exageré lo voy a poner en 0,3 y voy a subir este valor un poco más cerca al blanco la idea cual es que ustedes vayan contrastando con su material o con su referente acá para ver cómo se comporta obviamente esto tiene una iluminación diferente y todo el cuento pero pero pues digamos que para este ejercicio funciona bastante bien tener el referente así como lo tenemos listo por ahora lo voy a dejar así y lo voy a seguir ajustando cuando cuando ya ponga toda la iluminación normal entonces voy a ir aquí a mi escena voy a ir a mis modelos voy a tomar seleccionar mi chaqueta y con clic derecho le voy a dar centrar selección si en algún momento voy a aprender de nuevo el performance mode si en algún momento se les desaparece el modelo por alguna razón simplemente van acá lo seleccionan le dan clic derecho y le dan centrar y encajar selección y el vuelve y les pone la vista como acá en el centro listo y también tengo que empezar a configurar todos los materiales pues uno sería el plástico de la careta entonces voy a ponerle aquí clear que es como transparente y le voy a poner uno que sea brillante y acá me salen todos estos y hay uno que es este que es como un plástico ahí lo voy a poner acá y listo aquí también puede empezar a jugar con la rugosidad porque por defecto es demasiado brillante si ustedes se dan cuenta la rugosidad la tienen en cero es casi como un espejo o algo así entonces le voy a aumentar este valor a 0,5 a ver que pasa y ahí nos tiene que cambiar el material ya está demasiado rugoso es decir ah no está perfecto perdón entonces ya ahí se puede ver como una tela semi blanca o semi transparente lo voy a dejar en 0,35 porque mi intención es que se vea que es un material transparente pero que se vea que está ahí porque si lo dejo sin nada de rugosidad pues es como si fuera un vidrio totalmente transparente y me va a aparecer un vacío o algo así y eso no es lo que yo quiero lo que quiero es que se vea este tipo de material como algo denso para que el usuario entienda que eso es una careta transparente listo otra cosa que voy a cambiar acá es voy a ir de nuevo a mi performance mode y el último material que voy a cambiar es el de los carritos de la cremallera porque quiero que sean pues quiero que sean metálicos o pues de aluminio o lo que sea en el mundo real creo que es de aluminio entonces vamos a ver listo voy a ir aquí a mis materiales voy a ir a los metales el aluminio el básico y acá hay dos uno super brillante o sea como pulido y uno como rugoso yo quiero el rugoso porque el pulido normalmente este tipo de materiales que son super brillantes super reflectivos super perfectos son lo que le quitan realismo al render entonces traten de no utilizar materiales 100% reflectivos pues a menos que sea un espejo o algo así pero normalmente los materiales se desgastan en el mundo real los materiales se rayan se ensucian y todo esto hace que no sea tan perfecto porque el mundo real no es perfecto tiene sus defectos y eso es de una u otra manera lo que hace que los renders se vean más realistas si lo que ustedes buscan es algo super realista pues ese consejo les doy listo aquí no se porque vamos a prender otra vez esto listo entonces voy a arrastrar mi material al carrito y lo suelto y ahí ya quedó puesto el material lo siguiente sería cuadrar la cámara voy a ir a las cámaras bueno primero voy a ir a la escena voy a seleccionar otra vez le doy clic derecho centrar en selección y si voy de nuevo a mi referente que está por acá pues tiene una pose como medio tres cuartos bueno vamos a tratar de copiar eso voy a ir a la cámara voy a ubicar este esta chaqueta en esa pose o una pose similar a esa podría ser algo por acá tal vez quiero que se vea esta manga pero pues que no a ver voy a ponerlo así y la voy a ubicar un poco a la derecha o en el centro donde ustedes quieran no sé yo la ubico acá a la derecha porque pues dentro de mi cabeza pienso que aquí va a ir algo de texto entonces pues cuando vaya a diagramar probablemente ponga aquí la información y y acá está la pues el elemento y puedo generar como este tipo de guías que se yo no sé normalmente no dejo los los objetos totalmente centrados en la pantalla pues depende mucho del proyecto pero pero bueno esto ya es ya es cuestión de ustedes entonces lo voy a girar un poco así voy a crear una nueva cámara que el nombre ahorita no importa entonces voy a hacerlo un poco más cerca no tan cerca digamos que cuando hagan cuando hagan este tipo de cosas perdón lo importante es que ustedes dejen aquí espacios libres es decir que que visualmente uno pueda que la vista pueda respirar que tenga un respiro esto que no esté totalmente al bordecito del del render porque digamos que no hay un espacio de diagramación o qué sé yo entonces traten de no poner los objetos como tan a los bordes ni tampoco pues ni tampoco tan pequeños o sea como un equilibrio en este caso según esto pues no hay ninguna profundidad de campo en esta foto por pues me imagino que por la distancia que la tomaron y todo eso entonces tampoco voy a jugar con estos valores porque estos valores lo que hacen es que mi render sea mucho más lento simplemente los voy a dejar así y bueno aquí ajustando la cámara cuando la guardo la bloqueo para que no se me vaya a correr accidentalmente entonces ya tengo la cámara ya tengo la iluminación ya tengo el material bueno después vamos a trabajar otra vez con el material ahora voy a trabajar un momento con el environment y para eso como ustedes saben o pues para los que no sepan keyshot trabaja con iluminación a través de imágenes hdri que son imágenes de alto rango dinámico es decir que bueno no voy a explicar acá qué es esa pues qué significa hdri pero lo pueden buscar en google las imágenes de alto rango dinámico y ahí les explican pues que es una imagen compuesta básicamente por una exposición baja una exposición normal y una exposición alta y se combinan para que toda la iluminación quede bien o sea que hemos dicho lo mejor posible bueno una serie de cosas que ustedes pueden investigar por ahora lo único que tienen que saber es que esto ilumina los objetos con una imagen que es de formato hdri y acá en el programa vienen varias por defecto hay interiores, hay exteriores, hay estudios de iluminación es decir si yo pongo por ejemplo este y lo arrastro acá pues se demora un poco pero ahí lo está iluminando con este environment entonces voy a mi pestaña de acá y ustedes pueden ver acá que está la pues la imagen que estamos utilizando en este momento ¿listo? a ver sí, así vale estas imágenes vienen muchas por defecto que funcionan realmente perdón esta por ejemplo es la de la que viene por defecto cuando no abre el programa pero pues hay otro tipo de imágenes como sea hay muchas opciones que ustedes pueden escoger o incluso ustedes pueden buscar una página donde tenga ese tipo de imágenes y descargar otras si es que todo esto no es suficiente para ustedes pueden descargar otro tipo de imágenes entonces por ejemplo si ustedes buscan en google imágenes gratis hdri hdri ustedes de pronto se preguntan porque yo busco todo en inglés y simplemente es porque pienso que en inglés está la mayor información o sea hay mucha información en inglés la mayoría de información está en inglés entonces por eso lo hago aquí hay muchas páginas pues ustedes pueden explorar cuáles son buenas cuáles no yo voy a esta primera que se llama hdri heaven y acá pues básicamente es una biblioteca de imágenes hdri que podemos utilizar y descargar voy a ir aquí a esta opción que dice hdri y aquí están todas estas imágenes entonces ustedes pueden empezar a explorar por ejemplo están todas hay exteriores cielos interiores estudios naturaleza bueno incluso de noche etcétera depende del proyecto pues ustedes pueden ver acá incluso un ejemplo de cómo se puede ver eso entonces entonces yo ya descargue una imagen previamente la idea es que ustedes descarguen las de ustedes y prueben yo ya descargue una previamente y donde la cargó donde cargaría esa imagen pues me voy a ir aquí a mi pestaña de hdri voy a ir aquí a la opción de settings y acá hay una carpetica donde puedo cargar mi propia hdri entonces voy a abrir esa carpetica y por acá yo tengo esta que se llama Aris Workshop la voy a abrir y cuando la abro me carga acá la imagen entonces me está cargando como este estudio de pintura o algo así aquí me dice que tengo que guardar porque si no voy a perder toda la información entonces aquí tenemos esta imagen la puedo ir rotando para ir mirando que iluminación podría funcionar en este caso pues sería útil prender el modo normal de iluminación para ver cómo funciona eso y la idea es empezar a jugar acá con esto y normalmente yo lo que hago es poner acá la opción de color para que me deje un color blanco de fondo y yo la pueda recortar o o podamos ver digamos que la opción como está acá entonces ustedes se dan cuenta a pesar que a pesar de que todavía no está renderizado en su totalidad pues ya se ve una similitud interesante de pronto al material le falta un poquito de brillo no sé ya lo vamos a cuadrar pero yo normalmente puedo hacer esto y también lo que ustedes pueden hacer es ir aquí a esta opción que se llama Backplates esta de acá y ahí lo que van a encontrar son imágenes de fondo entonces todas estas opciones que ustedes ven acá son imágenes que ustedes pueden utilizar como fondo ojo porque esto no es lo que ilumina lo que ilumina es esta imagen que cargamos acá esto simplemente es un referente de una imagen entonces por ejemplo yo podría poner no sé vamos a empezar a probar cuando la pongo pues él se me ajusta al tamaño de esa imagen entonces esto es como un pasillo ahí oscuro esto es un desierto según lo que dice acá entonces si quisiéramos hacer el render de un automóvil probablemente esta imagen no funcionaría muy bien o no sé esta carretera bueno la idea es que ustedes prueben todo lo que todas las opciones que están disponibles incluso están estos sin fin que en una vida real algo así sería muy parecido a lo que harían con esta con esta chaqueta es decir esto pues claramente es una fotografía si es un render pues me quito el sombrero al que hizo este render porque está muy bien detallado pero es muy probable que sea una fotografía 99% seguro que es una fotografía entonces esto probablemente lo tomaron en un estudio super increíble con muchos aparatos y en un fondo de esta o sea un fondo muy parecido a este entonces vamos a dejar esta imagen acá para probar listo acá voy a ajustar un poquito la cámara voy a mover este objeto hacia acá un poquito más a la izquierda listo guardo guardo bloqueo esto ya esto ya entonces listo estamos acá en nuestro environment hay una opción que que también podemos utilizar y es que acá dentro de los materiales de KeyShot tenemos una pestaña que se llama luces y acá hay una serie de opciones que podemos elegir entre avanzadas luces de área luces pues ponerle como un material emisivo a algo si es la luz de un carro o que se yo luces puntuales bueno etcétera nosotros podemos acá crear objetos o importar objetos y ponerles estos materiales y lo que va a hacer ese objeto es que nos va a iluminar nuestro pues nuestro entorno o nuestro nuestra mesa de trabajo o como lo quieran llamar como haríamos eso en este caso cuando ustedes están en KeyShot si se van al menú donde dice edit tienen una opción que dice aquí agregar geometría y acá pueden agregar esta geometría básica entonces yo voy a tratar de de iluminar un poco con estos objetos para mostrarles el ejemplo y para ver para mostrarles cómo podemos empezar a jugar con la iluminación y cómo eso nos da realismo entonces voy a incrustar un disco que es este objeto de acá bueno por acá lo puso súper pequeño entonces voy a ir a otra opción que se dice que se llama perdón se llama Geometry View y esto para qué va a servir para yo poder interactuar voy a bloquear un momento acá para yo poder interactuar en un entorno más digámoslo así más fluido que pesa menos entonces yo acá tengo mi mismo entorno si ustedes ven acá está mi chaquetica y acá está el disco que me trajo voy a darle aquí ok mientras tanto y acá está el disco entonces qué quiero hacer yo yo lo que quiero hacer es eh perdón lo que quiero hacer es coger este disco de acá hacerlo más grande y ponerlo por acá como si fuera una luz de profesional cómo hago eso lo primero que voy a hacer es seleccionarlo acá en mi menú escena y le voy a decir que sea más grande que sea no sé 1500 una escala de 1500 eh 1200 listo y acá tenemos esta opción o estas opciones que podemos empezar a utilizar no las vamos a ver todas simplemente voy a utilizar esta que se llama herramienta de mover la voy a activar y cuando la activo pues me muestra una herramienta muy similar a la que vemos acá y aquí voy a empezar a jugar con este objeto entonces lo voy a rotar acá en el eje x 90 grados y lo voy a empezar a rotar hay uno hay como un una un truco una opción que trae este programa es que ustedes aquí tienen habilitadas todas las opciones rotar escalar y y desplazar y en un entorno local y en un entorno global y acá en esta opción ustedes pueden cambiar el pivote de esa rotación es decir que si yo acá le doy pick y le doy chaqueta pues mi pivote se va a cambiar a la chaqueta ¿para qué es útil esto? para cosas como esta si yo acá por ejemplo quiero empezar a rotar mi luz pues va a pasar algo como esto él me la va a rotar exactamente con el centro en el objeto que yo le configure y yo lo que quiero es ponerla como por acá tal vez y la quiero empezar a subir un poco entonces la voy a rotar en este eje algo así tal vez creo que la subí mucho entonces la voy a bajar un poco más entonces algo así ¿qué quiero hacer yo? yo lo que quiero hacer es generar dos geometrías de este tipo y con esta de la izquierda voy a iluminar mi objeto con una luz cálida y voy a poner otra por acá y con esta de la derecha voy a iluminar mi objeto con una luz fría para crear un contraste interesante y que se utiliza mucho en fotografía entonces aquí voy a darle ok voy a cerrar esta ventana y aquí ya tengo dos objetos la chaqueta que puse que importe y tengo este objeto que se llama disco ¿qué puedo hacer con ese disco? pues puedo ir aquí a mis luces y en esta opción que dice area light voy a seleccionarla y aquí tengo todas estas opciones que le puedo poner a mi area light entonces por ejemplo si yo quisiera ponerle esta luz cálida entonces llego y lo arrastro y lo pongo acá y cuando hago eso automáticamente el programa ya me está o bueno este objeto ya me está iluminando mi chaqueta con la luz entonces si yo lo apago tiene que verse un cambio en este caso pues es muy leve y si lo enciendo también entonces voy a empezar a configurar este material bueno aquí este no me deja configurarlo por alguna razón entonces voy a ponerle otro voy a ponerle el primero que me aparece acá a ver qué pasa doble clic doble clic y acá si me deja configurar el power en este caso voy a cambiar la opción a watts y si le dejo 1200 watts pues esto me va a explotar la chaqueta con iluminación entonces voy a dejarle no sé 30 watts y aquí es donde voy a empezar a jugar con mi iluminación cálida entonces por ejemplo si le ponemos un amarillo de estos pues ustedes pueden ver acá que él ya me está iluminando con una luz cálida muy tenue pero lo está haciendo y si yo voy acá y apago esta luz se puede ver la diferencia tarda un poco pero ahí la van a ver listo apago la prendo y esto pues me empieza a crear como formas muy interesantes ahora que voy a hacer voy a duplicar esto entonces le voy a dar clic derecho duplicar entonces ahí me duplica el material y la forma le doy ok y voy a ir a mi vista de geometría y acá activo mi herramienta de mover le voy a dar que quiero rotarlo con este punto de origen y aquí que haría pues simplemente tengo que rotarlo en este eje para ponerla al otro lado entonces entonces la empiezo a rotar perdón por la lentitud de mi equipo pero ustedes entenderán que esto consume muchos recursos ahí me la está rotando la voy a rotar un poco más quiero que quede más de lado que de frente entonces esto se demora mucho ahí me pase bueno de hecho ahí sería interesante ver pero la voy a poner acá un poco más así acá otro poquito no no perdón esto es muy tedioso con un equipo lento como el mío ahí déjamelo ahí listo entonces un poquito ahí perfecto le voy a dar ok cierro mi ventana de acá y esta luz quiero que sea una luz fría o más fría que cálida entonces voy aquí a mi luz y voy a ponerle que sea una luz fría como por acá y le voy a dar un poquito más de azul y aquí ya me está eliminando toda esta parte con esa luz fría y esta parte con esa luz cálida allá entonces si yo voy acá de hecho voy a hacer algo voy aquí a ver si me lo dejan hacer no puedo apagar el hri pero bueno no importa simplemente voy a ir acá y voy a apagar el disco de la izquierda y aquí voy a cambiar esta esta iluminación entonces lo apaga se demora un poco pero lo apaga y si apago este también apaga la de la derecha entonces ahí creo que ya la apagó y esas dos luces aunque son muy leves le dan un toque de realismo según yo a esta imagen entonces las voy a configurar de esta manera y esta es una forma con la que ustedes pueden iluminar sus productos hay cientos si no miles de tutoriales de KeyShot en internet en youtube si ustedes quieren yo puedo hacer uno donde les explico todo pues la mayoría de opciones que tiene acá o todas las opciones y que podríamos llegar a lograr con eso pero eso es material de un tutorial entero si les si lo quieren se suscriben y me lo dejan en los comentarios y yo yo le saco el tiempito listo entonces vamos a mirar nuestro referente por acá digamos que si se parece un poco bueno pues con diferencias quiero que mi material sea un poco más brillante entonces lo que voy a hacer es que el roughness se lo voy a bajar a 0.2 tal vez vamos a ver que sucede y ahí creo que funciona muy bien se siente como ese material como satinado como creo que el punto perfecto es 25 ahí ya creo que me pasé entonces 25 vamos a ver que sucede si 25 entonces la idea es mirar el referente y listo entonces ya tenemos cuadrada la iluminación con objetos con luz de área tenemos el material tenemos el environment aquí en el environment tal vez le pueda bajar un poquito la saturación y le pueda bajar un poquito el brillo a 0.8 lo que estoy haciendo es oscureciendo un poquito esto para que tenga más relevancia la iluminación que yo creé con mis discos entonces pues el cambio no es mucho la verdad 0.5 se ve bien 0.7 voy a dejarlo hay otra opción y es que podemos por ejemplo crear una esfera y ponerla acá adentro con una iluminación para que podamos ver el interior de esta chaqueta porque ahí no se está viendo el interior se ve muy oscuro entonces todos esos detalles ustedes pueden empezar a configurarlo para pasar esto a photoshop y que de alguna forma les sirva como mocha sería bueno que este material no fuera negro sino que fuera lo más cercano a blanco no totalmente blanco pero si lo más cercano que puedan ¿por qué? porque bueno primero debo en en digamos que en este mundo de 3D y todo esto es 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 no es común o no es una buena práctica dejarles materiales 100% blancos o 100% negros porque el mundo real no funciona así en el mundo real nada es 100% negro o 100% blanco bueno hay materiales que se supone que ya son 100% negros pero eso es tema de eso es harina de otro costal entonces por ahora traten de utilizar valores muy cercanos al blanco y muy cercanos al negro pero no totalmente negros ni totalmente blancos ¿por qué les recomiendo que sea que sea blanco este material? porque cuando nosotros lo llegamos a photoshop queremos jugar con las texturas que va a tener esto entonces si le queremos poner acá un logo o si le queremos cambiar el color de la chaqueta amarillo o anaranjado o lo que sea pues va a ser mucho más fácil si el material es blanco a que si el material es negro entonces yo acostumbro a hacer ese tipo de cosas llevo todo con los materiales blancos obviamente que sean materiales diferentes es decir si quiero que los bolsillos estén digamos sea una opción de cambio pues sería muy recomendable coger los bolsillos ponerles el mismo material que tengo acá es decir este material entonces el render se va a ver igual pero cuando los lleve a photoshop él me va a separar esos dos colores así sean el mismo material y eso es muy fácil para temas de selección y de todo eso entonces pues es una buena práctica que lo hagan simplemente tendríamos que poner esto acá pues aquí me lo va a cambiar a todo el material porque todo es un mismo material entonces tendría que empezar a seleccionar cada uno de estos elementos y ponerles el material que queremos que tenga ese bolsillo entonces aquí están todos los patrones que trajimos sería cosa de buscar los bolsillos y ponérselos ahí al material a ver si los encontramos espalda, espalda acá están los bolsillos entonces tenemos este tenemos este probablemente hay cuatro porque yo yo lo que hice fue generar una tela interna y una tela externa entonces si le pongo este material a estos cuatro pues me lo tienen que cambiar a negro según mi no se lo tengo con el uno por uno ah no ahí ya lo puso a todos vamos a ver nuestros materiales y acá está este entonces tendríamos que ponerle exactamente esta misma configuración o simplemente podría ponerle el mismo material vamos a ir acá al blanco casi blanco y acá le pusimos coma veinticinco punto veinticinco y este material de hecho lo puedo copiar o lo voy a guardar por acá guardar ah perdón ¿cómo lo guardo? este es el nuevo ah lo arrastro y acá está vamos a ver qué pasó aquí ya lo tenemos a ver rojo que pasa si es rojo está muy lento mi equipo disculpen por favor listo ahí ya lo está cambiando entonces lo voy a dejar con este blanco de acá que era el que habíamos guardado y ya ya tenemos el mismo material ahora solo falta cambiarle el roughness que en este caso es 0,25 entonces voy a volver a mis bolsillos y le pongo acá 0,25 ¿por qué estoy haciendo esto? porque en photoshop quiero tener separados la chaqueta y los bolsillos y lo podría hacer con las mangas lo podría hacer con los puños con la capota con todo pero no me quiero poner en eso en este momento porque no tengo mucho tiempo entonces aquí ya sería cuestión de hacer el renderizado de esto y como ya hemos visto en tutoriales anteriores vamos aquí a la pestaña de render escogemos donde lo queremos guardar yo elijo esta configuración que es photoshop 16 bits incluyo el alfa o sea la transparencia y aquí activo estas dos opciones estas tres opciones para que me guarde todos los pases es decir todas las digamos la profundidad la reflexión la reflexión bueno todo lo que me va a servir como capas en photoshop para para generar este pues esos ajustes postproducción y aquí en opciones le pongo normalmente un valor muy alto 300 o 500 depende depende de los materiales que esté utilizando y y lo pongo a renderizar y cuando yo ya me sienta como él empieza a hacer un proceso en tiempo pues empieza a renderizar él lo va haciendo progresivamente y cuando yo ya me sienta cómodo con con el aspecto visual de lo que del render pues simplemente lo paro y guardo los cambios hasta ese momento y no hay ningún problema no tiene que completarse el 100% del render para que guarde el archivo yo lo puedo parar en cualquier momento entonces por ejemplo si acá de hecho esto lo que estoy haciendo en este momento si yo acá quisiera pararlo con este botón lo podría hacer y me guarda los cambios hasta donde van entonces no tengo que renderizar todo el 100% porque si ustedes dan cuenta aquí van 74 samples y yo le puse 300 pues si tengo si debo dejar esto por la noche renderizando pues probablemente lo deje ahí hasta que llegue a los 300 pero si es algo muy de afán pues probablemente yo quiera que esto que esto llegue a un valor más cercano a no sé a 100 o que se yo en este caso todavía veo mucho ruido entonces pues lo voy a dejar ahí que termine su proceso y ya después de que termine el proceso sería abrirlo en Photoshop entonces vamos a dejarlo ahí que termine y en cuanto termine lo vamos a llevar a Photoshop para hacer el proceso de postproducción adecuado como un como un mockup bueno después de un tiempo largo ya acabo de hacer el render no deje que llegara 300 porque porque no tengo mucho tiempo entonces pues aquí tengo mi archivo final lo voy a abrir en Photoshop porque le dije que me lo guardara en Photoshop y él me abre algo como esto pues probablemente tenga algo de ruido la imagen en este momento pues digamos que no le va a prestar tanta atención a eso porque no es algo que vaya a ser como tan detallado entonces ya con esto me basta y aquí lo que voy a hacer es empezar a trabajar en el pues en la imagen como tal aquí le voy a poner a esto que sea un fondo y le voy a decir que me haga un layer y que haga que haga una una máscara una capa de máscara desde la transparencia y cojo esto y lo borro para que me deje ver el fondo y cuando hago eso pues ahí me aparece la imagen que yo tenía en el otro lado y con la que puedo empezar a trabajar esto simplemente puedo utilizarlo o no bueno, ya miraremos que que como lo configuramos y acá tengo en un grupo pues todas las paces o todos los sí, todos los paces que que hicimos previamente o que configuramos en el render para poder trabajar y para poder ir ajustando iluminaciones y cosas acá si ustedes se dan cuenta pues tengo las cremalleras aparte en colores planos para poderlos seleccionar por ejemplo con la varita mágica entonces es una selección muy fácil de los elementos no tengo los bolsillos acá porque este archivo pues ya era otro que yo estaba renderizando pero pues a ustedes seguramente les saldrá acá los bolsillos en un color diferente y esto, esto es muy útil para hacer selecciones y todo ese tipo de cosas tenemos el archivo en RAW que es como el archivo crudo sin iluminación bueno pues con la iluminación básica que tiene los labels que no tenemos en este caso el ambient occlusion que es como si, así se llama y estas cositas negras que que vemos acá que genera cuando las dos superficies están muy juntas crea ese tipo de oclusión las sombras, reflexiones, por ejemplo refracciones refracciones que son pues los elementos transparentes generan distorsión de los elementos porque hacen que la luz se cambie de dirección entonces eso se almacena en esta capa las reflexiones que ahí es muy leve pero ahí se ven un poco con la que vamos a jugar ahorita cáusticas que es cuando trabajamos elementos líquidos como los rebotes de luz que genera eso pues como no lo tenemos acá lo voy a ahorrar GI que es como la iluminación global esta es otra iluminación normal la capa difusa y las normales que en algún punto también pueden ser útiles para hacer selecciones entonces todas estas capas las vamos digamos que a utilizar algunas otras no y listo una cosa que yo suelo hacer es duplicar esta capa y acá en mi herramienta de clown voy a seleccionar el fondo negro voy a invertir esa selección con command shift i y acá en menú de selección le digo modificar y le digo federa y le pongo un valor muy bajo en este caso 0,3 para que me genere como un suavizado esta selección acá voy a deseleccionar otra vez porque acá me hizo falta algo entonces con shift la varita mágica con shift meto este cuadrito y ahora si le doy command shift i que me había faltado ese pedacito entonces filtro perdón selección modificar feather 0,3 ok listo y esto lo pongo a esta copia que hice acá como máscara para que hago eso pues porque aquí tendría mi elemento aislado que es muy similar al que teníamos inicialmente tengo mi elemento aislado y eso me va a servir para si quiero poner este elemento con un fondo diferente o que se yo es decir, si yo acá le pongo por ejemplo un fondo una gracia que tenemos por acá por ejemplo vamos a buscar una azul esta azul eso eso como este tipo de información pues va a ser muy muy útil tenerlo de esta manera y cambiarle los fondos o ponerle cosas y aquí podría tomar este elemento y lo podría empezar a correr y pues ya no va a haber problema con el fondo que teníamos previamente entonces por ahora voy a dejar este y otra cosa pues ya aquí y básicamente lo que vamos a hacer es empezar a jugar con las capas y con los con todas estas opciones que nos que nos devolvió el programa entonces por ejemplo aquí en el GI vamos a ponerlo en color y vamos a ajustarle los niveles pero solo esta capa entonces pues la idea es empezar a jugar con esto voy a ponerlo normal un momento para ver que es lo que estoy haciendo acá y básicamente empezamos a jugar con todos estos elementos si ustedes se dan cuenta pues aquí me salen como unos brillos unas luces que dependiendo de lo que ustedes quieran hacer pues ya ya se empieza a jugar con eso listo mmm bueno que paso ahí no se ve mmm color 2 entonces aquí es como un brillo pero pues esta demasiado exagerado obviamente lo voy a dejar un poco mas suave entonces quiero que me genere como una iluminación un rebote de luz pero muy leve entonces siempre que hagan ajustes traten de hacerlos de manera muy leve no tan no tan marcados porque eso hace que pues que se vea un poco exagerado el reflection vamos a ponerlo en screen y acá voy a también a poner una capa de niveles y vamos a empezar a jugar con esto si acá aquí estoy jugando con esta parte de acá para ver como se puede llegar a ver para darle mas volumen a nuestro elemento y así vamos configurando capa a capa en el Ambient Occlusion probablemente sea un Multiply que le da como ese acento acá sobre todo en estos bordes esto podría ser un 50% no tiene que ser 100% 100% y así podríamos empezar a jugar con todos los elementos ya en este punto lo que nosotros podemos hacer es guardar todo esto en una capa que sea el render por ejemplo y podemos empezar a jugar con el fondo y podemos empezar a jugar con las texturas para los colores y para los patrones que tenga este elemento entonces por ejemplo si yo pongo acá una capa de color sólido que sea ese rojo vamos a decir si ustedes recuerdan ya tenemos acá esta selección entonces simplemente oprimiendo la tecla Alt la voy a copiar acá y él ya me crea la máscara con solo el elemento que tengo acá probablemente pues me va a poner también en la máscara y todo eso y eso no lo quiero pero para probarlo vamos a hacer así aquí le daríamos como en esta opción que se llama Linear Bar y pues tendríamos algo como esto y aquí ya sería muy fácil bueno de hecho vamos a hacerlo bien voy a seleccionar esta máscara voy a seleccionar con chip esta cremallera y esta cremallera y esto lo voy a poner acá en color negro de esta forma no voy a hacer algo voy a quitar la selección y voy a seleccionar solo las dos cremalleras listo y acá las oculto es decir cree esta cree esta este relleno negro para que no para que me lo enmascare y no me muestre pues la cremallera también de color negro y para esta máscara que voy a hacer voy a ir de nuevo acá a mi herramienta de selección y voy a hacer esa selección de esta máscara listo acá lo que yo quiero es bueno primero necesito que se vea a través de ella es decir que acá en esta no va a ser ni blanco ni negro sino probablemente sea un gris entonces voy a empezar a jugar con esos valores porque pues para que se vea realmente que atrás la chaqueta es roja pero que este elemento es transparente entonces voy a empezar a mirar cual me funciona vamos a ver si este gris tal vez tal vez si entonces lo que estoy haciendo es pintando este pedazo de gris y quiero que este efecto pues se vea tal vez en la chaqueta pero aquí en este espacio pues quiero que si se vea transparente pues entonces ya tendría que empezar a refinar cosas voy a bajar un poquito acá no creo que estaba bien como estaba y acá pues ya tendría que empezar con mi herramienta de pluma pues a seleccionar este tipo de detalles entonces esto digamos que pues hay muchas maneras de hacerlo esta pues es la manera rápida si ustedes obviamente deben conocer otras más fáciles y aquí si le voy a poner el color negro si si así algo así sería aquí acá perdón que viene con ustedes pero acá hay un pedacito que si es de la chaqueta voy a seleccionarlo con control selecciono la parte esta que queremos seleccionar y ahora voy a seleccionar voy a seleccionar voy a seleccionar este color que ya tengo acá seleccionado con la i y a ver qué pasó ahí algo así sería más o menos lo que quiero lograr y si ahora yo cambio el color de acá pues él me lo va a cambiar y me va a respetar digamos que esa transparencia que tiene cargada el objeto es decir pues el verde que hay detrás de él de este objeto transparente y así sería como empezaríamos a cambiar todos los valores podríamos empezar a trabajar con los bolsillos podríamos empezar a trabajar con texturas entonces aquí si le ponemos una textura militar qué pasaría entonces vamos a hacerlo camuflaje 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 voy a ir a imágenes por ejemplo si quisiéramos que fuera una textura de camuflaje entonces voy a decir que sea una textura este es un ejemplo rápido porque quiero mostrarles cómo funciona pero pues la idea obviamente es que ustedes le trabajen mucho más y sea mucho más detallado y mucho mejor hecho porque pues estas son cosas que llevan tiempo yo lo estoy haciendo muy rápido por el tema del tutorial pero pues la idea es que ustedes lo puedan hacer muy detallado y se tomen el tiempo necesario para hacerlo listo entonces voy a seleccionar a ver cuál no sé esta tal vez como les digo esto es solo un ejemplo voy a copiar esta imagen a ver si me deja no me esta dejando por qué ya copiar imagen y si voy a photoshop y pego esta textura pues tengo esto así super grande y lo voy a reducir un poco bueno aquí va a quedar super exagerada y no esta mapeada ni nada de esto pero pues ustedes ya entendieron el ejercicio aquí que tendríamos que hacer pues toca ajustar esto tocaría seleccionar acá esta esta área y aquí vamos a ir probando probablemente algo así funcionaría pues tenemos que empezar a jugar con con este pedacito de acá solamente entonces tocaría hacer una selección acá bueno si dejamosla acá aquí aquí sería algo como esto tal vez así 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 bueno de hecho aquí nos podríamos ir por acá nos podríamos ir por acá 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 bueno y ya todo este tipo de 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 refinamientos pues ustedes los trabajan con mucho más detalle y mucho más destreza de lo que yo lo estoy haciendo acá porque pues esto es supremamente de afán de afán aquí que pasó vamos a ir acá y vamos a ir acá y voy a coger este puntico con esta herramienta de selección directa y lo voy a llevar acá y pues esto ya iría de este color iría algo así por ejemplo pues para diferenciar la parte interna de de todo esto de la capota y la parte externa aquí ponemos esto en linear bar voy a poner acá y tendríamos algo como esto ya podríamos empezar a jugar con los niveles de la textura porque tal vez esté muy muy oscura entonces no se de pronto de esta forma y pues con un poco más de trabajo seguramente se les verá mucho más mucho mucho más detallado a ustedes aquí podríamos hacer otra selección por ejemplo de esta parte y empezar a jugar con el fondo de de esta pues digamos que la parte interna de la chaqueta es decir pues la parte interna no va a ser blanca probablemente sea de un color parecido al de la tela de pronto sea un camuflaje también o o no pero pues eso ya lo deciden ustedes aquí simplemente pues yo estoy haciendo esto de esta manera para mostrarles a ustedes el ejemplo simplemente no es para nada más entonces voy a crear un nuevo color sólido y ahí me lo enmascaro de una vez voy a tomar este verde por ejemplo y le pongo y le pongo linear bar y le pongo aquí de pronto en expand y le bajamos un poco la opacidad y así empezaríamos a jugar con la chaqueta si ustedes dan cuenta pues es una una digamos que un proceso que le da mucho realismo podemos empezar a jugar con los valores y vamos a tener un un pues digamos que un render muy muy presentable aquí vamos a ponerle un color no se gris tal vez vamos a buscar uno esto es green vamos a buscar el grey acá a ver que hay por acá de pronto esto se ve diferente no se o tal vez un blanco que se yo no se aquí ya es cuestión de ustedes empezar a jugar con esto o si quieren ponerle una imagen este pienso que se ve bien este vamos a dejar este por ahora listo ya con esto pues podríamos empezar a enmascarar los puños mucho mucho detalle por ejemplo acá probablemente necesitemos pintar esta aquí tengo la brocha demasiado grande esta cremallera porque esa cremallera pues no va pintada entonces vamos a hacerlo con la pluma entonces iría algo así iría algo así pues muy bien aislado vamos a hacer esto y lo vamos a enmascarar acá con este con este perdón con este y paso acá vamos a ver si funciona y vemos esto creo que aquí si va y acá no va si estaría bien porque queremos la transparencia de esta máscara pero no queremos la transparencia de queremos la transparencia de la textura más no de la máscara y podríamos seguirlo refinando podríamos seleccionar por ejemplo las cremalleras las dos cremalleras y vamos a ponerle un color también oscuro entonces un color sólido acá está rojo vamos a ponerlo gris oscuro a ver qué pasa acá me faltó un pedacillo bueno ya lo arreglamos vamos a darle aquí multiplicar y vamos a bajarle la oposidad un poco no tanto por acá listo y tendríamos que empezar a refinar estas estas partes acá algo así bueno ahí me generó algo super raro por lo que lo puse gris toca blanco blanco pero entonces este gris como lo tenemos aquí de hecho esto seguiría siendo gris este de acá porque es nuestra máscara no perdón acá acá si sería un gris pero tendríamos que hacerlo más más detallado como les digo yo estoy haciendo esto súper súper chambón por no decirlo de otra manera pero si ustedes se toman el tiempo y hacen las selecciones súper bien y todo esto pues esto les va a empezar a funcionar mucho mejor y se va a empezar a ver pues muchísimo más más profesional pero pues tenemos acá estas este resultado que para mí pienso que en mi concepto funciona supremamente bien y podríamos empezar a jugar con todos los valores entonces lo que quería mostrarles era esto digamos que ya el proceso de Photoshop es mucho más rápido ustedes lo pueden pulir de la mejor manera que puedan pero quería explicarles todo mi proceso todo el ejercicio que hicimos acá lo podemos hacer muchísimo más detallado y muchísimo más profesional entonces pues ya depende de ustedes esta textura pues para que nos dé el volumen tenemos que ajustarla podemos empezar a jugar con todas estas capas pero esto era lo que quería mostrarles como mi proceso desde el principio a fin de lo que es el un encargo de diseño que me hicieron del mundo real o sea esto es en la vida real que me pidieron esto y pues probablemente yo como ejercicio de entrega pues voy a trabajarlo muchísimo más voy a trabajar en estas texturas en estos recortes en todo este tipo de detalles pues para que mi cliente esté muy satisfecho y pues de esto se derivan otras cosas porque esto toca hacer una presentación y tener unas variables bueno una serie de cosas